Gracias compañeros, así es, me encuentro con la designada presidencial, doña Doris Gutiérrez, precisamente para discutir este tema de las lluvias y las acciones que se están tomando también en el departamento de Copán y Ocotepeque, que es también los encargados en donde usted está poniendo atención, doña Doris. Sí, bueno, muchísimas gracias por las asignaciones de la presidenta Xiomara Castro y en mi carácter de responsable del plan Trifinio, estamos coordinando todos los relativos a la emergencia en los departamentos de Ocotepeque, los 16 municipios de Ocotepeque y 6 municipios de Copán. Se ha integrado un equipo a nivel nacional dirigido por la presidenta Xiomara, donde están el ministro Elfis, el ministro César, hay técnicos también de la Secretaría de Infraestructura y del Elfis y además de eso, pues, se están coordinando acciones ya que tenemos organizado el consejo consultivo del plan Trifinio que integra a todos los sectores y actores principales de la zona con los cuales estamos en comunicación permanente. Antes de comunicarse afectaciones en las carreteras, calles, por parte de los alcaldes de esos sectores, de esos municipios, ¿ya hay fondos disponibles para poder hacer las reparaciones correspondientes, doña Doris? Bueno, hasta ayer se emitió el PCM, primero hay que hacer un presupuesto, yo creo que a partir de mañana se van a comenzar a hacer las transferencias, los alcaldes están haciendo lo propio con los recursos que ellos tienen y pues esperamos que el proceso de reconstrucción, sobre todo de las vías principales, pues va a llevar algún tiempo. No puede ser una situación que se pueda resolver de un día al otro. Y por otro lado, también debo decirle que estamos apoyando a los afectados de la colonia Guillén. Hoy por la tarde vamos a llevar unas provisiones a unas 100 familias que no están en los albergues, pero que están afectadas por los deslizamientos que se produjeron en esa zona. Ese es el trabajo que estamos haciendo con mucha responsabilidad y hay un equipo del plan Trifinio allá trabajando en coordinación con el equipo que se ha formado a nivel del gobierno central. Doña Doris, ¿se avisó algún aumento en los depósitos de cada alcaldía por si no ajusta el presupuesto? Bueno, primero los alcaldes reciben dos tipos de transferencias. Uno es la transferencia ordinaria que es para las acciones digamos rutinarias y otra es lo que se llama el fondo de emergencia. Entonces el fondo de emergencia tendrá que asignarse de acuerdo al impacto del daño que se realizó en cada municipio. Como comprenderá, hay muchos municipios que están mucho más dañados que otros, entonces va a depender también del grado de afectación en que se encuentren los mismos. Bien, muchas gracias a la designada presidencial Doña Doris Gutiérrez con respecto a las afectaciones que hay en los diferentes municipios producto de las lluvias y de las medidas que se estarán tomando por parte del gobierno en los próximos días así como en estos momentos. Con este contacto yo retorno con ustedes en cámaras de mi compañero Jimmy Ortega. Honduras en emergencia nacional.